Voy a cantar un corrido que le compuse a un amigo Nacido allá en las catorce de mi nuevo león querido Se vino pa' Mateoana cuando apenas era un niño Con el paso de los años el río Bravo cruzó Y con mucho sacrificio a Estados Unidos llegó Trabajando de pedrero así es como comenzó Epifanio es un hombre medreno su apelativo Ahora vive en Tempo Texas con sus hermanos queridos Cuidándole su familia y Junior su consentido Hoy trabaja de rupero ahora lo llaman patrón Siempre lo miran paseando por las canchas de fútbol Tomando con sus amigos es muy alegre el señor En las fechas de diciembre siempre lo miran pasar Con rumbo hacia Mateoana sus padres va a visitar Y también otros lugares que no ha podido olvidar Ya con esta me despido mañana me voy temprano Ya descante a sus amigos el corrido de Epifanio Vive en Estados Unidos pero es puro mexicano Gracias por ver el video Ahora vive en Estados Unidos pero es muy alegre el señor Ahora vive en Estados Unidos pero es muy alegre el señor Gracias por ver el video.